Se quiere acelerar la operación salida en Gran Barça, hay nombres claros que vamos a comentar y además también de la situación tras la gira de Casaloy Bernal, dos futbolistas que han impresionado a todo el mundo Con Pau Víctor hay menos dudas al menos en el entorno del Barça Flick, que no descansa nunca, el equipo tampoco, ahora sí habrán dos o tres días de fiesta pero llegar y entrenar y además hablaremos de alguna de las claves del fichaje de Dani Olmo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos y amigas? Espero que estéis muy bien Bienvenidos como siempre a Más Que Pelotas en esta última hora como siempre en Clave Barça Lo que os he dicho no es ninguna mentira, sesión de recuperación de la plantilla del Barça tras aterrizar Llegas, bajas y entrenas, recuperación pero entrenas, hay que estar a tono, tema de musculatura, tema de estiramientos lo que se haya hecho, pero llegar y entrenar, aquí esto de llegar y pegarse ahora siete días de fiesta Nana y de la China, así que es cierto que se espera que haya dos o tres días de descanso ahora como mínimo hasta el sábado seguro porque Hansi Flick quiere darle un poco de margen y sobre todo de liberación mental antes de iniciar esta frenética liga que vamos a iniciar tras esta gira norteamericana recordad que caímos ayer en los penaltis contra el Milan 4-3 y que pues nada más coger el avión el equipo aprovechó para hacer horas de sueño, también para descansar algunos, leer lo que les apetecía pero no hay excusas, se aterriza, se hace un pequeño entrenamiento, correr, como os digo ejercicios a bajo nivel pero que quede todo muy claro recordad que cuanto el Barça vuelva, que volverá ya a arrancar, como os digo, como muy tarde el sábado se espera que las únicas bajas ya sean los lesionados y Fermín, Eric y Kubar sí por tanto, veremos ya a la min ya mal Pedri y también Ferran Torres medallistas iba a decir campeones de la Eurocopa a las órdenes de Hansi Flick Marc Asado es uno de los que se ha ganado a la total confianza de Hansi Flick solo hay que ver la cantidad de minutos que ha disputado en esta gira norteamericana lo ha hecho casi siempre al lado, acompañado de alguien que le ha hecho un poco también de pantalla en este caso con quien mejor se ha mezclado, por decirlo de alguna manera ha sido con el bueno de Marc Asado un futbolista, con el bueno de Marc Bernal un futbolista que viene pisando muy fuerte de las categorías inferiores y que todo el mundo del club avisa que será el siguiente en ser una estrella en el primer equipo 17 años Marc Bernal, 20 Marc Asado que están rindiendo a un gran nivel serán claramente la apuesta de Hansi Flick para este inicio de temporada de hecho se está especulando ya con que la pesadez, entre comillas de estar Hansi Flick tan encima de Marc Asado deviene de eso, de que cree y considera que puede ser uno de los pivotes en ese doble pivote nada más empezar la liga en la primera jornada contra el Valencia por tanto, mucho ojo con Marc Asado que se ha ganado el cariño de la afición y evidentemente, las buenas palabras de Hansi Flick en el fichaje de Dani Olmo han intervenido muchos factores principalmente el hecho de que el chaval quisiese volver a la que fue su casa durante bastante tiempo en las categorías inferiores también el poder de seducción por parte del conjunto culé de buscar futbolistas que hayan destacado en los últimos tiempos y también, evidentemente, el entorno familiar que es de aquí de Terrassa y evidentemente siempre está bien volver a la que siempre ha sido tu casa como ya os decía en anterior también ha sido clave Deco Deco siempre apostó por Dani Olmo es cierto que se puso a trabajar rápidamente en Nico Williams cuando él fue uno de los que le propuso a Xavi en su primera intervención prácticamente como dirección deportiva como fichaje factible a precio cero porque Nico Williams terminaba contrato con el Athletic Club de Bilbao pero tras pasar toda esa etapa siempre fue partidario de firmar a Dani Olmo por delante de cualquier otro futbolista de momento así se ha cumplido su petición máxima porque Deco ha hecho que Dani se sienta muy valorado estos meses mientras se fraguaba la operación llamadas, viajes, encuentros con su familia con el propio futbolista y con su representante han hecho que Dani Olmo se decante finalmente por el Barça debido a esta implicación del Barça a través de Deco que siempre priorizó, como os digo, la opción de Dani Olmo a cualquier otra también sirvió esto para que el Leipzig el conjunto alemán supiese las limitaciones financieras que tenía el Barça y hasta dónde podía llegar haciéndole saber también a Dani Olmo que no era el Barça de otros años y que esto no podía ser a golpe de talonario a pesar de que al final el precio ha sido bastante alto así que Deco ha sido determinante no solamente en el hecho de cerrar su negociación el otro día en Alemania sino también en presionar de alguna manera por fichar a un futbolista que nadie tiene dudas lo hará realmente bien en el Barça actitud de Dani Olmo positiva absolutamente en volver, como os digo, a su casa y actitud también de Deco de forzar al máximo por fichar a uno de sus hombres por tanto podemos ponerle así la firma de su segundo fichaje el primero fue Víctor Roque el segundo Dani Olmo uno de los raravis de esta gira ha sido ver a Clemón Lenglet ser dos veces titular hay gente que se está asustando bastante con esto diciendo vaya a ser que no lo vayamos a quedar pero en el club de Stiland que pues como ya os dije cuando salió aquella información que convence a Flick ya os dije que a mí me decían todo lo contrario que el Lenglet tiene el cartel de transferible colgado encima de la cabeza desde hace bastante tiempo y que en el Barça no se está de ninguna manera replanteando esta situación principalmente por su rendimiento pero sobre todo por su salario o sea que en este aspecto no hay cambios que se prevean en cuanto al Lenglet de hecho todo lo contrario se espera poder acelerar en las bajas en las salidas en las próximas semanas el club tiene necesidad de liberar masa salarial de liberar fichas también porque tiene una alta a un alto número de jugadores en esta plantilla y tanto Lenglet como Julián Araujo como el propio Víctor Roque serán tres de los nombres de los que vamos a estar hablando en las próximas semanas porque tiene pinta de que van a ser los siguientes en pues ir pasando por la oficina de Deco en este caso para salir y no para entrar sin poder descartar cuidado la salida de Mika Falle ayer jugó falló el penalti jugó de lateral izquierdo a mí personalmente de lateral izquierdo no me gustó nada no lo veo yo ahí bastante torpe se le iba a todos los controles me gusta de central sin más de lateral izquierdo no lo veo pero os hablo de Mika Falle porque en Francia especulan con que el Mónaco justamente rival del Barça en el trofeo y Joan Gamper que se disputará el día 12 el lunes amigos y amigas va a hacer una oferta de hecho el Mónaco ha contactado con su entorno según contaba hoy el compi y amigo Santi a una está hablando el Mónaco con el entorno de Mika Falle para valorar pues el futuro del central Blaugrana que no ha visto muchos minutos con Flick las cosas como son en esta gira ha jugado más bien poco y repito ayer jugó de lateral izquierdo algo de lo que sus representantes ya se quejaron en su momento representantes que por cierto son los mismos que los de Dani Olmo así que muy atentos a la operación salida del Barça porque sobre todo hay que estar muy muy atentos a lo que vaya sucediendo en las próximas horas de entradas pero también de salidas norma y prioridad número uno del Barça sacar jugadores que no van a utilizarse por Hans Flick y con esto como siempre terminamos el vídeo de última hora espero que os haya gustado si es así podéis dejar un like en los comentarios os voy a estar leyendo como siempre y nada nos vemos en el siguiente que rien voy chau 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 chau